Algunos andan predicando que el artículo 109 de la Constitución no es aplicable porque no hay ley que lo desarrolle. Aquí algunas consideraciones. En Colombia la constitución política es la norma de normas. Esto significa que todas las leyes, decretos, resoluciones y actos administrativos deben estar en concordancia con lo establecido en la Constitución. De ahí que la Constitución tiene una aplicación directa e inmediata, lo que significa que sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento sin necesidad de que se desarrolle mediante una ley posterior para su aplicación. Hay que ver el principio de supremacía constitucional establecida en el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que la Constitución es norma de normas, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otras normas. normas jurídicas se aplicarán las disposiciones constitucionales. Y ahora revisar el principio de efectividad que implica que todas las normas y principios constitucionales deben ser efectivos y aplicables, garantizando los derechos fundamentales y necesidades de una ley que los desarrolle. Esto se refleja en el preámbulo y en varios artículos de la Constitución que buscan garantizar la efectividad de los derechos y principios reconocidos en ella. En conclusión, es aplicable por su simple existencia.